La Máquina, Illegal Brothers La Máquina, Illegal Brothers El verdadero Mambo, siente el ritmo Borja Jiménez, Andrés Muñoz, Pedro Zeus ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy sediento, quiero más de tu cuerpo Para entrar en calor, en una noche de pasión Los locos en mi cama, puro fuego intenso Haciendo el amor Por eso no te puedes olvidar que Tapamos la vida, haciendo posiciones prohibidas Me mostraba como era de bandida En mi cama escondida, te imagino y juro que me motiva Me da cuenta de llamarte enseguida Que a mi de mi hunde, quiero nomar Y no te puedes que soy tu hombre Que no quieres parar, yo sé que llamo y te respondes Porque no quieras nadie más, sabe que no hay otro que se lo haga igual Nadie como yo, como yo te lo hacía Nadie cumple tu fantasía Y pídeme lo que tú quieras, te lo doy Pa' lo que quieras, mi nena yo estoy Y nadie como yo, como yo te lo hacía Nadie cumple tu fantasía Y pídeme lo que tú quieras, te lo doy Pa' lo que quieras, mi nena yo estoy ¿Qué haré pa' que tú te convenzas? Y aceptes que soy yo en el que tú piensas Tú puedes ignorarme pero es peor que te mientas Es que crees conocerte o que conozcas lo que sientas Y aunque tú seas el orgullo puede ser que te arrepientas Tú sabes que como yo no hay ninguno Yo sé tocarte en el momento oportuno Quisiera que en la mañana tu cuerpo fuera el desayuno Y así calculo que son de amor, deshártelo, te brujo Te amante, quitarte, cándale, estás sofocado Tocarte, inmediatamente después de mojar Y te salgo a perra, quiero terminar adentro Te vine el corazón y ahora estoy dándote en el centro Me buscas en otro hombre y en otra cama que no es la mía A conciencia de que eres mía Increíble Me buscas en otra piel Me buscas en otro hombre y en otra cama que no es la mía A conciencia de que eres mía Nadie como yo, como yo te lo hacía Nadie compré tu fantasía Pídeme lo que tú quieras, te lo doy Pa' lo que quieras, mi nena, yo estoy Y nadie como yo, como yo, te lo hacía Nadie compré tu fantasía Pídeme lo que tú quieras, te lo doy Pa' lo que quieras, mi nena, yo estoy Tiene Illegal Brothers Tengo 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 Boleta Enterprise Esto es sencillo Pro Puerto Rico Tengo 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 Gracias por ver el video.